La ideología pura, Iperio Records, y el Get to DJ, ahí va Sub-sum-tara, 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 sub-sum-tara Te miraré, porque yo, mirándote a la cara, me das cuenta que me muevo por tocarte Como yo, te sueño en cada noche que me desvelaba Mami sin tu calor, pero no, tiré mis sueños en el suelo y aunque casi vuelvo te encontré Te besaré hasta sentirme tuyo Te inventaré un mundo para los dos Te abrazaré y sentirás picado Haremos sexo o no más, entonces entre tú y yo Te besaré hasta sentirme tuyo Te inventaré un mundo para los dos Te abrazaré y sentirás picado Haremos sexo o no más, entonces entre tú y yo Bailemos tú y yo Zundara, 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 zundara Zundara, 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 zundara Me encuentro en este algo casual para mí es un juego muy lógico He vivido un acto histórico, tú me has llevado a viajar Eres mi amor plazónico, ya está aquí por un precio ódico Definitivamente tus labios tienen algo más debido Debo tomarme el colegético No quiero que se caiga este momento más vivo Por eso me pongo romántico Zundara, 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 zundara Zundara, 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 zundara E inventaré un mundo para los dos Te abrazaré y sentirás picado Haremos sexo o no más, entonces entre tú y yo Te besaré hasta sentirme tuyo E inventaré un mundo para los dos Te abrazaré y sentirás picado Haremos sexo o no más, entonces entre tú y yo Bailemos tú y yo Zundara, 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 zundara Zundara, 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 zundara Zundara, 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 zundara Zundara, 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 zundara Definitivamente, the gold pen, my family lost, nos fuimos lejos en esta, memo, que guía cacao. Yeah, yeah, míramelo a tenida. Baby Records all day daddy. Innovando como siempre. Ippello Records. El Get You Design. Get You Design. Delia. El Invento.